Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato Jurisdicción Sanitaria 6 Guanajuato, grandeza de México Buenos días El día de hoy compartiremos que la medicina preventiva es primordial para proteger nuestra salud la misma inicia en casa y para tal pues hacemos la mención de algunos de los puntos muy importantes muy relevantes que tenemos que hacer como estrategia al interior de nuestras viviendas para disminuir los factores de riesgo nos preocupamos mucho por tu salud y por eso también informarte si tenemos una enfermedad como diabetes como tal está en nuestra mano el poder prevenir el que lleguemos nuevos pacientes más a este sentido ¿en qué sentido podríamos citarlo? ¿qué requerimos hacer para disminuir estos riesgos? uno, dejar de fumar dejar de tomar disminuir las ingestas abundantes en carbohidratos hacer ejercicio y si tengo un factor de riesgo como un caso donde ya hay diabetes en mi casa no hay que preocuparnos no es hereditario, es un factor de riesgo los factores que hay que modificar son nuestro entorno para entonces disminuir la probabilidad de yo presentar una diabetes otro de los puntos muy importantes aquí podríamos citar lo de las diarreas muchas veces nos podemos estar preocupando por no tener una diarrea yo creo que la invitación es a la inversa es el ocuparnos en hacer acciones para evitar tener una diarrea y una de las formas muy prácticas es lavarnos las manos tomar agua limpia preparar bien los alimentos hay que cocerlos o fritos para que entonces disminuese ese riesgo esas buenas prácticas que vimos que dan resultado durante la pandemia como es el lavado de manos de manera frecuente en la sana distancia el uso del gel al alcohol pues no perdamos esas buenas prácticas porque eso nos va a ayudar a nosotros a disminuir los factores el mismo tema del dengue es un asunto en donde debemos de sumarnos y trabajar para no propiciar un escenario en donde el mosquito pueda desarrollarse por eso hay que descacharizar por eso hay que eliminar creaderos por eso hay que hacer acciones y la actividad como tal es permanente entonces un entorno saludable es responsabilidad del trabajo tuyo nuestros como gobierno porque lo que nos interesa es la salud de la población y a través de las acciones preventivas y trabajando de manera conjunta pues estiremos disminuyendo esos factores de riesgo no esperemos a que se presente la enfermedad para acudir a una unidad médica hay que ir a la unidad médica para que nos puedan hacer una serie de detecciones y poder identificar que factor de riesgo tengo como tal y una de las pruebas muy rápidas que puedo decirles para poder identificar si tengo algún factor de riesgo pues aquí les vamos a hacer una detección de morloina glicada para poder saber si tiene o no diabetes aquí le voy a hacer una prueba para poder identificar si tiene o no el virus del hepatitis C aquí le voy a hacer también una prueba para identificar si su colesterol su triglicéridos están altos también le voy a hacer una prueba para poder identificar si no tiene sípines también le voy a hacer una prueba para identificar si está embarazada entonces la opción que tenemos para prevenir es muy grande lo que requerimos es ver los centros de salud llenos esa invitación de la población para que entonces juntos disminuyamos riesgo de enfermedades y los estemos atendiendo con oportunidad el mejor sistema de salud de la república mexicana se encuentra en el estado de Guanajuato en el estado ¡Gracias!